Hoy día, dos sentenciados Mr. G. El equipo que pierda tendrá dos sentenciados. Hacer esto, no te des por vencido. Sebastián, el hombre roca... Ahora sí, date por vencido. ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! La cosa se pone 3 a 0, las cobras se están quedando. Los Leones tienen tres sentenciados y no están dispuestos a tener dos más esta noche porque el equipo que pierda tendrá dos sentenciados Mr. G. Correcto, sí, sí, sí. Frente a Yami Pinedo. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ahí va! La China con Shea. Ratonelas verticales en esto es guerra. ¡Qué rapidez de la China! ¡Qué rapidez de Shea! Están iguales y van a buscar la cinta. Las dos en el mismo instante van a descender. Una pequeñísima ventaja para Yami Pinedo. Llegaron casi iguales. Ahora van a formar las torres. ¡Uh! Concentración. Dos sentenciados esta noche. El viernes, un eliminado. B. Ventaja para Shea, ligeramente. Dos sentenciados. 4 a 0 van ganando los leones. Acá hay un reclamo de Yasmín. ¿Qué sucede, Yasmín? Yo no voy a estar jugando mientras todos los leones, incluyendo a Patricio, a Rafael y a todos ahí, hablándome y molestándome. ¿Qué ha pasado, Yasmín? ¿Qué ha pasado, Yasmín? No, Yasmín, nadie te ha molestado, no ha sido directo. Hemos estado alentando y eso pasa, en todos los juegos pasa, que dices, vas ganando, vas arriba. Cuando estamos jugando a la tuerca, Yasmín dice, vas arriba, vas atrás. ¿Qué ha pasado, Yasmín? No es normal, cuando tus leonas juegan, yo no voy a estar al costado diciéndoles, va a caerse, que está cayendo, que está perdiendo. Sí, verdad, eso se llama molestar, y yo no los molesto, no me molesten a mí. Bueno, vamos a dejar las cosas claras, chicos. Si quieren decir cosas, se las dicen a sus propios compañeros, no digan cosas de los demás, ¿ok? Pero es que, Matías, eso ha sido, tú a la hora que estás jugando, vas narrándoles lo que pasa al otro lado también. O sea, se le cae la torre, se le cayó, haz más despacio, es así. A ti te parece justo que si está jugando alguien de tu equipo, yo lo esté molestando, apoya a tu equipo, no molestes al otro. Yasmín, nadie te está diciendo, Yasmín, se te cayó, Yasmín, ¿no? ¿Estás mentirosa? No, no, Yasmín, no, no, no te está diciendo mentirosa, Yasmín. Patricio, ¿tú le has dicho algo a Yasmín? Nunca le he dicho directo, he dicho, ya se le está cayendo, se le está cayendo, como miles de veces, varias cobras ha dicho, se le está cayendo. Y es apoyo emocional para Shein. Ok. Yasmín, yo te entiendo, yo te entiendo, tranquila, sí te entiendo, pero pregúntale a tu capitán si es que nosotros, Yasmín, Nicola, nos hablamos entre todos. No sube la tuerca, te van ganando, vas perdiendo. Ayer yo le estaba diciendo al hombre roja. No es así, uno tiene que apoyar, no molestar al otro equipo. Ok. Yasmín, tu no me tienes que decir cuál es mi trabajo, yo sé perfectamente cuál es mi trabajo, sí. Y yo te estoy diciendo que a ti nadie, ok, ok. Vamos, vamos a parar con esta discusión, ok. Vamos, Chino, vamos a parar con esta discusión. No, Yasmín, espérate, creo que tenemos que bajar el tono porque acá todos nos respetamos y hay respeto para cada uno. No, escúchame, espérate, yo te, nadie, nadie te ha dicho la palabra mentirosa, lo único que sí es que están narrando, espérate, déjame hablar un ratito. El equipo de los leones está narrándole a Sheila lo que está pasando y de repente te hace, no, lo que pasa es que nadie te lo ha dicho. Yasmín, escúchame. Hubo una vez una regla, ningún equipo molestaba al otro, hubo esa regla o no hubo esa regla producción. Vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a, escuchen chicos, ya basta, va, va, ok. Natalie, todos callados, ok. Solamente el capitán está al lado del karma a la torre y el resto callados y así nos evitamos problemas, esa es la regla. Tú puedes decirle lo que quieras pero no puedes decir, Yasmín se te cae, eso que no ha pasado. Ok, perfecto, Rafael, gracias. ¡Vamos, Mr. G! Muy bien, vamos con otro clásico, ¿puedo hablar, no? Sí puedes hablar. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Rafael! Ahí viene Nicola. ¡Va Rafael Cardoso! Ayer no le fue muy bien, hoy quiere revertir la situación. ¡Nicola se rebala! ¡Va Rafael Cardoso delante del garoto! ¡Qué gran guerrero es Rafael! ¡Qué gran guerrero! ¡Qué gran guerrero! ¡Qué gran guerrero, Nico Porchela! Ahí viene Nicola, el guerrero histórico. Va a formar su torre. Sebastián regresa, solamente Yacob. Solamente Pesaresi en este caso. Hoy día, dos sentenciados. Dos sentenciados. El viernes, un eliminado. Rafael tiene mucha ventaja ahorita. ¡Rafael! ¡Punto! ¡Punto, punto, 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 punto! Parece que va a haber un reclamo por parte de las cobras. A ver, parece que hay un reclamo por parte de las cobras. A ver. Ni siquiera Rafael sabe qué hizo. Por favor, Gino, ¿qué fue lo que pasó? Con el perdón del sentenciado. Nicola Porchela ha bajado como ha tenido que bajar la rampa, pero Rafael ha apoyado toda la espalda en la parte de atrás y eso me parece que es una regla que han probado. Yacob se quejó la vez pasada sobre eso, de que nosotros tenemos que bajar por la... No, 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 no. No se podía subir, subir por no agarrarte de las pitas. Rafael ha subido y ha bajado de las pitas. ¿Es válido el reclamo? ¿Es válido el reclamo? ¿Qué pasa, Rafael? No, 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 no. No, 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 no. Escúchame. La regla, la regla es ir agarrando la soga. La regla es ir agarrando la soga. Yo fui agarrando la soga. No vale apoyar atrás. Tienes que ir bajando por la soga y se lo quitaron otra vez a las cobras igual. Andy hizo lo mismo y le quitaron el punto. El punto que le quitaron a Vanessa, perdón, a Andrea, fue porque Andrea subió agarrándose de la reja, no de las sogas. La regla era subir y bajar agarrándose la soga. Chicos, chicos, ya producción ha dicho que el punto es para las cobras, no hay más que reclamar, si no nos vamos a quedar toda la noche. Vamos, Mr. G. Muy bien. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Vamos. Natalie y Andrea. Tres, dos, uno, vamos. Ahí va Andrea San Martín. Revitalizada por el amor. Recuerden que no vale subir apoyados. Y llega Natalie. Rafael está muy molesto. Una pequeña ventaja para Andrea San Martín que va a tomar la cinta. Natalie también. Ya empieza a bajar Andrea y Natalie también. Empieza el esencia. Ya está Andrea tomando la ventaja. Ahí viene Natalie. Hoy día, dos sentenciados. El viernes, un eliminado. Muy concentrada las dos. Concentración máxima. Jaco apoyando a Natalie. Gino, Andrea. Problemas para las dos. En los últimos vasos. ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! Y atención, atención, leones. Porque este juego lo han ganado ustedes, leones. A tirar el lado entonces. Alto. A tirar el lado. Muy bien, Jaco. Así. Diez puntos entonces. Recuerden. Como ha tirado el dado Jaco. Así, para arriba. Diez puntos para los leones. Diez a cero. Todos afuera, chicos. Vamos, todos afuera. Se van preparando Callaza y Francheca. Que ustedes van a empezar el juego. Callaza y La Peque. Hoy día. Habrán dos sentenciados. Podrían ser ellas. El equipo que pierda tendrá dos sentenciados. Vamos a jugar. ¡Circuito extremo! Mister G, adelante contigo. Van a iniciar la competencia de Caciasa para los leones. Y Francesca para las cobras. Está ultimando detalles para iniciarse esta prueba. La ventaja la tienen los leones que han sacado 10 puntos de ventaja. Recordemos, Mister G, que hay tres sentenciados leones. Por lo tanto, si los leones pierden hoy día, tendrían cinco sentenciados. A dar la cuenta, Mister G. Las chicas tienen que subir por la secadera de madera. O en una segunda oportunidad. Luego a los barriles. Mister G, vaya a contar. Tienen que llegar al cubo. Tres. Tienen que ir a buscar los barriles. Uno va. ¡Cero! Se inicia la prueba. Ligera ventaja para... Vendaja para Ana Peque. Eso es importante, saltar con los dos pies, por si acaso. Eso. Ha sacado una importante ventaja para Francesca. Va a subir al cubo. Algo rezagada, Caciasa. ¡A la piscina! ¡Qué frío! ¡El agua helada! Allí tiene la bolsa. ¡Francesca! ¡Francesca prefiere llevarla! ¡La roja! ¡Qué cesa! ¡Fue a la piscina, Francesca! Está muy parejo este juego. Retorna ya. Francesca. Se introducen al cubo. También Caciasa. Y ahora van a buscar los barriles. Ahí sí pueden hacerlo intercalados. No hay problema. En el regreso no hay problema, Yaco. Pueden hacerlo así. Un barril de ventaja para Francesca. Sube la cadena de madera. Arroja la bolsa. También no hace Caciasa. Muy parejo todo. Francesca, adelante. Pero por poco. No pasa la bolsa de Caciasa. Y comienza a ganar la cadena de la pegue. Va Francesca. Ahí está. Buscando el punto para las cobras. Caciasa tiene que cumplir correctamente el circuito. Muy buena ventana para Francesca. ¡Francesca! Para buscar la campana en cualquier momento. Francesca, adelante. Llega Caciasa. Pero muy retrasada. Francesca, adelante. Caciasa jala duro. ¡Francesca! Ahí está la pegue. Pero Callasa no se da por vencida. ¡Ya en los últimos instantes! ¡Punto! Punto, punto, punto para la pegue. Le acaba de dar el punto a la cobra. Mr. G, ¿quiénes se enfrentan ahora? Patricio y J.K. Patricio y J.K. ¿Qué pasa entonces? Listo, Patricio. Para los leones. J.K. Listo, J.K. Para las cobras. J.K. Recuerda que hay que saltar con los dos pies los barriles. Vamos con la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Con los dos pies los barriles, J.K. por si acaso. Así, muy bien. Igualito pasando el sector de barriles. Nuestros guerreros. Patricio y J.K. Tiene el salto de Patricio. ¡Qué bárbaro! Parece el hombre araña. Toma la bolsa. La arroja la piscina. Él también cae. Y sacó una buena ventaja. Ahora se introduce en el cubo. Ahí va. J.K. Tiene atrás. Viene J.K. Patricio dirigido por Diablo. Y Rafael Cajdosa. Ahí sí puede intercalar las piernas. No hay problema. Muy bien. Sube Patricio. Patricio tiene ventaja. Tiene la bolsa. La recupera. Va Patricio. Y a jalar la cadena. Comienza a jalar Patricio. Y viene J.K. Ahí va. Tiene que cumplir nuevamente con el circuito de la escalera J.K. Ha perdido mucho espacio. Ha perdido mucho tiempo. Patricio adelante. Mucha ventaja para Patricio. Llegó J.K. ¡Gala Patricio! Firme. Busca de la campana.